Bueno, es una ayuda, hasta aquí venden ropa para zurdos. Para zurdos. Hey, que sopa gente, espero que estén bien. Y el día de hoy vamos a ir a cuatro veces a preguntarle a la gente cualquier cosa, hacerle bromas y también a ver que nos recogemos. Así que espero que te guste el video, dale like, suscríbete aquí abajo en la descripción y compártelo con todos tus amigos, así que espero que les guste. Buenas, una pregunta. ¿Cómo llego para salir por Melo? Callao. Y ahora, ¿cómo hago para salir con ustedes? A mí, la dama de WhatsApp. ¿La dama de WhatsApp? Amiga, todavía tienen la oferta la vez pasada, que si les compro un cover, ustedes me dan su número telefónico. Buenas. Para muestras sobre un perfume aquí que estoy viendo. Pero para el de dama, porque él quiere comprarle una a mi novia. ¿Lo puedo poner así y se pega? No, huélelo. No, huélelo. No, huélelo. No, huélelo. ¿Por qué golpea? ¿Por qué golpea así? Buenas. Una pregunta. ¿Usted no tiene celulares para surdos? ¿Ah? ¿Celulares para surdos? Yo estoy surda. ¿Pero tienes celulares para surdos aquí? ¿Y dónde eres? ¿Yo? De allá donde uno. ¿Tú sabes dónde cae eso? ¿Dónde? De allá donde uno. ¿Dónde uno? Sí, donde uno. No, no lo sabes. Entonces no tienes celulares para surdos. Aquí hay una discriminación en este país, miren. ¿Cómo vas a hacer para tener una novia? Tú tienes una novia zurda también. O sea, los zurdos tienen el huevo al revés. También, yo tengo dos huevos zurdos. ¿Tú tienes dos huevos? Dos huevos zurdos. ¿Esta? Aquí viene ropa para surdos. ¿Pas? Para surdos. O sea, porque la que yo tengo es surda. Mira la... No sé si se ve. Es ropa para surdos. Mira, esa camisa... No, porque es para surdos. Mira, esa camisa es para diestros. Pero te dibujan los para surdos, para gente surda. No. ¿En verdad no tienen? No, no, no. En mi país hay de eso. No, porque... Normal, pues. O sea, de México, pero de centro. Por eso no se escucha el acento cantado. Ah, no, pero no. Tengo así. Tengo setecitos así como esta. No. Es que queremos ropa para surdos. No. Para llevar a ella para vender. Porque ellas son caras. Ah... No, no. Pero no. Ellas vienen identificadas. Ellas vienen identificadas. Uso. Es que es lo que, amigos. Quiero un globo. Pero... Que parezca un dildo. Un dildo. Un dildo. Un dildo. 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 No sabes que es dildo. Dildo... Para hallarles. Un... Sí, sí. Sí. Esto va a ser una dildo, muchacho. Un corazón, una flor. Un corazón, una flor. Sí, sí. Por la que le quieren dildo. No. Sí. No hagan eso. ¿Por qué? Son tan vulgaros, tan feos. No. Ellos vienen directos. Ellos vienen a agarrar al payaso. Así que es groso. A ver si aquí hacen un protocolo para un ataque zombie. No sé de eso, mamá. No. ¿Ustedes tienen un mapa? Es que me perdí tu mirada. Quisiera que fuera carro otra vez para darle pipí. ¿No le gustó? No le gustó. Mentira. Ven, ven, ven. Pon un canal de YouTube. Ey.